Se juntaron para darle una sorpresa a sus madres. Un día, los niños se juntaron para darle una sorpresa a sus madres. Encontré a un patito Juan en la esquina del tabón. Encontré a un patito Juan en la esquina del tabón. Y me dijo, ven que vamos a charlar, un consejo sano yo te voy a dar. Y me dijo, ven que vamos a charlar, un consejo sano yo te voy a dar. Obedece a tu papá, obedece a tu mamá, y si lo haces el señor, la gran vida te dará. Obedece a tu papá, obedece a tu mamá, y si lo haces el señor, la gran vida te dará. Obedece a tu mamá, obedece a tu mamá, y si lo haces el señor, la gran vida te dará. Obedece a tu mamá, y si lo haces el señor, la gran vida te dará. Obedece a tu mamá, obedece a tu mamá, y si lo haces el señor, la gran vida te dará. Obedece a tu mamá, obedece a tu mamá, y si lo haces el señor, la gran vida te dará. Obedece a tu mamá, obedece a tu mamá, y si lo haces el señor, la gran vida te dará. Obedece a tu mamá, y si lo haces el señor, la gran vida te dará. Obedece a tu mamá, obedece a tu mamá, y si lo haces el señor, la gran vida te dará. Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si vas y se teñirá La realidad te dará La realidad te dará